Me van a dar mi cachadita. Pero la vieja está con las tiernas de Yudas. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Dino Nomás nos encontramos en Celendín. Estamos en Cajamarca, al norte del Perú. Y la verdad es que este video surgió casi de manera fortuita. Yo estaba sentado en la plaza juntamente con Marco, viendo y grabando, registrando algunas imágenes de unas danzas que veía yo aquí. Danzas bonitas, hay un Corpus Christi. Y dije, oye, esto tengo que tenerlo por lo menos en mi archivo personal. Pero en eso veo que una de las chicas que danzaba tenía las manos muy grandes. Y yo le digo a Marco, oye, no es chica, le digo, es chico. Y me dice, no, me dice, es chica, es mujer. Bueno, me preocupa que Marco no vea mucho la diferencia y no lo note, pero es otro tema que luego tendremos que resolver. Pero lo que yo quería resolver el día de hoy era ¿Por qué, habiendo tantas mujeres guapas en Cajamarca, son los varones los que tienen que disfrazarse mujer y ser parte de esta danza que evidentemente tiene matices culturales arraigados muy profundos? Así que justamente de eso se trata este video. ¿Por qué en esta danza solo hay varones? Quédate y descúbrelo junto conmigo. Sin darle mucha vuelta, empecemos. Si hay alguien que pueda absolver esta duda es nuestro amigo Franz Trotamundos, chilico de nacimiento, así le dicen a los que nacieron en Selendín, tierra también de mi padre, sino que además de ser del lugar, es un guía 10 de 10. Él sabe la historia, ya en unos minutos le voy a dar el encuentro, y a través de él vamos a poder conocer por qué se da esta situación. No es que estemos en pleno siglo XXI y esto es algo que es normal. No, créanme que no va por ahí. Así que justamente ahí está Franz. Vamos a darle alcance y arrancar y descubrir qué hay detrás de esta historia. ¡Gracias! 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 Ya nos encontramos con nuestro amigo Franz Trotamundos, chilico de nacimiento, el lugar de mi padre, y estamos en plena plaza principal de Selendín, ¿no es cierto? Y la música que nos acompaña nos dice que hay celebración el día de hoy. Sí, bueno, hoy día es el retorno de los santos de cada uno de estos elencos de danza que son oriundos de nuestros pueblos, son danzas ancestrales de las comunidades, del campo. Había en realidad un concurso, ¿no es cierto? Y hoy es la ceremonia de premiación. Sí, ahora se les entregan los premios, los reconocimientos, pero más allá de esa competencia que se da, lo bueno es que nunca se ha interrumpido la llegada de las danzas a nuestra ciudad, excepto en pandemia, que hubo una pequeña interrupción, ¿no? Pero luego, esto viene desde la época antes de las haciendas, incluso, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII. Una de las cosas que comenté en el intro que me llamaba mucho la atención es que, en el caso de las damas, digamos, en realidad son varones. Claro, o sea, ese es el papel de la vieja. La vieja, sí, sí. O sea, esto no solamente es una danza, sino que tiene, reúne las tres artes, la música, el baile y también la actuación. O sea, imagínate que son personas del campo, pero actuando en la ciudad y tienen que interpretar el papel de una vieja, una señora y son varones. Lo que pasa es que es el matrimonio entre el viejito y la vieja que van prácticamente arreando, ¿no? A los toros, porque a veces se ponen mal creados los toros, comienzan a cornear y todo eso. ¡Gracias! Pero la vieja está con la pierna, ¿te ayudas, ah? ¿Qué ha pasado? Gracias, amigo. Como han podido ver, las viejas son de diferentes edades. Tercera edad, también hay jóvenes, adultos, niños y no falta alguna vieja que se pasó de copas. Infaltable y está bien porque le da su matiz más divertido al evento. Amigazo, ¿de dónde vienen ustedes? Nosotros somos del cajerío de Santa Rosa. ¿Santa Rosa? Sí, de acá cerca, cinco minutos. ¿Cinco minutos? Sí, antiguamente la tranca. ¿La tranca? La tranca, antiguamente. Y cuénteme, ¿cuánto tiempo ya vienen ustedes danzando? Mi persona lleva desde el 2003 algo de 21 años ya. ¿21 años? 21 años. Ingresé a las filas de esto de 10 años. ¡Wow! Sí. He visto bastantes niños en los grupos. Siempre contamos con los niños tratando de enseñarles para que ellos sigan cultivando nuestra tradición. Excelente. Ahora, cuénteme, ¿cómo es el uso del cuerno? El cacho. El cachito. Usted sabe que nosotros rendimos homenaje a lo que es la agricultura, la ganadería, la ganadería, digamos, influye mucho en nuestros quehaceres cotidianos en el campo. Entonces, esto es el cuerno del toro, ¿no? Lo utilizamos para bailar que también nos sirve como especie de pañuelo, digamos. Como un pañuelo. Y también lo utilizamos para llevar nuestro trago o es aguardiente, ¿no? Para llevar alguna bebida refrescante. Dentro del baile lo estamos amando, ¿no? Algo que a mí me llamó la atención y lo descubrí sin querer, estaba justamente con Marco y le digo, oye, ahí la flaca, le digo, pero la flaca que está pasando, creo que es hombre, le digo. No me dice, no es hombre, sí es hombre, le digo. Esas son costumbres de mucha antigüedad, digamos, de muchos años, esto que el papel de la vieja lo realiza un varón. Y acá estamos el viejo y la vieja, así es, el viejo y la vieja. Son ellos los que se encargan de manejar las filas. Es tren papel, ¿ah? Claro, ese es su papel. A la misma vez, también ellos se encargan de manejar los toros, que son dos, cada uno con su toro y manejan cada uno su fila, tanto como de pañones como de chales. A ver, hay una diferencia. Interesante eso. Este es el pañón y este es el chale, ¿no? El chale, así es. Y la diferencia, ¿por qué? En cuanto a uno... Esto, normalmente esto se utilizaba en el campo de las madres que cargaban a los muchachos. Ah. Exacto, los niños, los bebés, así como esta. Tal cual. Tenemos acá. El atadito que le hicimos en algunos lugares. Así es, hermano. ¿Y en el otro es un chal? Exacto, sí, esa es la misma, simplemente que la situación. Eso es para diferenciar las filas, las columnas, ¿no? Exacto, las columnas, así es. En cuanto a la actuación de la vieja, ¿está bien dicho? ¿Sí? Sí, ¿correcto? Perfecto, perfecto. ¿Cuál es la función dentro del grupo, digamos? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ver el tema de los toros. Claro, mantener las filas en orden, ¿no? De que se mantengan derechos, digamos, las columnas, no estén uno para acá, otro para allá. ¿Y el viejo? Lo mismo, la otra fila. También, la otra fila. Sí, el viejo está en la otra fila. El viejo mete golpe, que arregle. Ahí está, va a comarón. Sí, el viejo abre el paso. Ahí está el que abre el paso. Para que entre la danza, para que entre los mailerinos. ¿Los maichiles? Maichiles o chinchiles. ¿Machiles o chinchiles? ¿Machiles o chinchiles? Claro, claro. Esta es una plantita que lo traemos del valle, esto que hay, mayormente, en Ilanguá. Sino que ya lo metemos, digamos, a un proceso que es de tostado, sacamos las pepas y comenzamos a armarlo de uno por uno, mire, en este cuerito, ¿no? Lo armamos así. Qué lindo. Y evidentemente, al danzar... Sí, al movimiento, ahí es donde hace el sonido peculiar que tiene, de características de todas las danzas ya ahora, ¿no? Qué lindo, de verdad. Muchas gracias, amigos. Muchísimas gracias. Me van a dar mi cachadita. No te alegres mucho. Qué buena cachadita me han dado, ¿ah? A ver, a ver. Oye, pero está rico el aguardiente, ¿ah? Así es. Está rico. Ah, súper rico. ¿Ves? Está bueno, ¿ah? Está cargadito. Ahora sí, con valor. Gracias, compito. O sea, así se le llama cachadita. Ah, bien. Es cachadita así, pero... No es tieso derecho. Al revés. Es una cachadita al revés. En contra de la voluntad. Sí. En el caso de los chinchiles o maychiles, tú me comentabas justo detrás de cámaras que hay un proceso que es un tema de cocción. Posible un chicharrón. Y es una planta que es acá del del Valle. Sí, esencialmente nace en el lugar cálido, es la Tebetia peruviana. Te contaba además que esto es muy importante para el nombre incluso de Selenín. La teoría del gran amigo escritor e historiador que ahora radica en Huamanga, el señor Jorge Aliaga Pérez y conocido amicalmente como Jojazo, hizo una investigación en la que determinó que el nombre original de Selenín era Chilic Deng. Y Chilic es la planta del Chilic. Y esta planta del Chilic es la Tebetia peruviana de la semilla que ahora lo podemos encontrar en el Valle Interandino de Yanguad acá al norte a unos 45 minutos. Y esta semilla es la que le da también el nombre al Mayuchilic que es el río de esta semilla del Chilic. De ahí viene el Maychil. De ahí viene la contracción de Maychil. Hay una importancia toponímica. Sí, de toponimia, de investigación incluso de híbridos entre el Quechua y el idioma den que se perdió. Que ya está extinto. ¿Por qué tienen que ser siempre varones? Tú me decías es porque es una danza de varones y es una representación. Sí. ¿No pasa por otro tipo de cosas que algunas personas de repente puedan asumir estando en el siglo pleno siglo XXI? No tiene nada por ahí. Es faena agrícola. La faena agrícola siempre se ha realizado. Bueno, ahora de repente pueden intervenir ya las mujeres, pero desde la historia mirándolo desde atrás siempre ha sido un desempeño de los hombres. Las mujeres bueno, hacían labores más de casa, ¿no? Cocinar, atender a los niños. Claro. Eso hasta hoy puedes ver en el campo, ¿no? Claro. Y los hombres sí trabajan en la tierra. Entonces, como esta danza, si tú te puedes dar cuenta, es prácticamente un tributo al entorno natural, a los elementos de la naturaleza, incluido la tierra. Entonces, es una danza agrícola. Vamos a ver por ahí algunos elencos de danza que tienen maíces, que tienen cañas, que van danzando con lo que producen en la tierra de donde vienen de su comunidad. Algo me comentabas también, Franz, acerca de que algunas gasas representaban el movimiento del toro y otros animales. Ah, el inicio, el origen de las danzas como tal no fueron para Corpus Christi. Corpus Christi ya es una implementación de la iglesia católica durante las haciendas, ¿no? Por eso es que vemos que cada danza tiene un santo, hay un sincretismo. Inicialmente, los nativos, los primeros hombres y mujeres que se asentaron acá en lo que hoy conocemos antes de que sea villa, antes de que sea hacienda, ya danzaban a los elementos de la naturaleza. O sea, llámese el cóndor, el gavilán, la culebra o serpiente, que también es una alegoría del río Marañón o de la serpiente de oro. Por eso es que se ven movimientos en los cuales se abren los brazos. Claro, por supuesto, y también en los que se entrecruzan como una serpiente que lo hace la guayabina, ¿no? Entonces, hay un nacimiento de esta danza que tiene que ver con el elemento totémico, adorabas a tótems, ¿no? Claro. Entonces, ya en el momento de la hacienda se dijo, no, pierden mucho tiempo los nativos o los originales de las tierras de Chiligdén en adorar a los tótems. Entonces, vamos a aprovechar porque están perdiendo horas de trabajo para que a San Francisco, a Santa Rosa y a otros santos más que vas a ver en el camino los adoren. Y bueno, amigos, hemos terminado el video. Contento de conectar con mis raíces, contento de conocer un poco más. Agradecerte, Franz Tratamundo, por la oportunidad de no solamente ver, porque uno puede ver una danza, disfrutarla, sino conocer lo que hay más allá de ella. Porque uno se queda con la parte de repente anecdótica, muchos como yo, que desconocemos, decimos, mire, qué interesante o qué gracioso, pero en realidad hay toda una historia atrás. Gracias de verdad. Todo una cultura. Yo, feliz también, hermano, de verdad, de que tengas ese vínculo bonito, familiar con la tierra de Serendín y acá no hay pierde. Es una tierra que tiene muchísima cultura, mucha riqueza, mucha historia y de verdad que vale la pena, vale la pena divulgarla. Así es. Vale la pena. ¿Tú estás en TikTok? Sí, en TikTok, en YouTube, bueno, en las redes sociales como Franz Tortamundo son todas. Franz con Z, Franz Tortamundo. Voy a dejar las redes, ya están apareciendo acá, también comentarios fijados si estás viéndome a través de YouTube. Date una vuelta, síguelo, porque realmente, porque realmente Franz conoce pieza-cabeza, no solamente Serendín, sino gran parte de la historia de Cajamarca y te aseguro que la vas a pasar bien y vas a aprender. Algo que a veces huimos, huimos del conocimiento. No, para nada, hay que más bien acercarnos a conocer más nuestras raíces y conocer implica hacerlo nuestro y quererlo. O sea, no podemos querer algo que no conocemos. Claro. Hay que conocer y quererlo y de esa manera sentirnos orgullosos de lo que somos y a dónde vamos. Así que ya saben, síganos, también, obviamente, en mis redes sociales están en Instagram como Dilo Nomás Perú y dejen su comentario, eso es muy importante. Tú también, Dilo Nomás. Chao. Chao.